... Vamos a empezar con arquitectura de segundas vanguardias que es un capítulo importante en la historia del arte porque, como dijimos antes, la ciudad actual nuestra que recorremos a diario fue configurada durante la segunda mitad del siglo XX. Es cierto que el patrimonio monumental que tanto disfrutamos y que tanto gusta es propio del siglo XIX. Los grandes monumentos, los grandes edificios, tanto en Europa como en nuestra ciudad, fueron configurados en la segunda mitad del siglo XIX. Pero los espacios cotidianos en donde trabajamos, en donde vivimos, más que nada tienen que ver con estéticas de la segunda mitad del siglo XX. Por eso es tan importante el capítulo que vamos a acceder ahora, donde vamos a ver que en la segunda posguerra las ciudades se tienden a aparecer entre sí. Es más, la Europa de la reconstrucción va a hacer que justamente vuelva a la vanguardia de manera tal que muchas ciudades se van a construir con técnicas propias de la construcción en serie, así como los objetos se fabrican en serie, los autos se fabrican en serie, ahora las casas, los edificios se van a fabricar también en forma seriada. Entonces, las ciudades se parecen entre sí. A tal punto es cierto que en la última Bienal de Venecia hubo una exposición donde mostraban cómo cambiaron las ciudades de principio del siglo XX a principio del siglo XXI. Cómo se perdió la identidad de cada ciudad en aras de esa uniformación y homogeneidad de la segunda mitad del siglo XX. Por eso incluso hay una etapa que se llama estilo internacional, porque parece que hay poca diferencia entre el downtown de Los Ángeles y el downtown de Atlanta, ¿no es cierto? O entre el suburbio de Varsovia, del otro lado del muro de la cortina de hierro, entre el suburbio de Varsovia, el suburbio de Moscú o el suburbio de Bucarest. Los edificios son casi iguales, eso en el campo comunista. Y en el campo occidental capitalista vamos a ver que las torres tienden a tener la misma forma. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. La ciudad se uniformiza, hay un clima de productividad industrial, la empresa multinacional norteamericana es el modelo de eficientismo y productividad, que toda esta prosperidad y eficientismo también hacia los años 60 va a comenzar a mostrar signos de descontento. Entonces va a empezar la protesta social, la protesta juvenil, los movimientos contestatarios en los años 60, que también va a tener como emergente etapas de la arquitectura antirracionalistas. Entonces tenemos una primera etapa de la posguerra, de la difusión del racionalismo a nivel internacional, y después va a haber otra etapa antirracionalista, como de protesta frente a su uniformidad. Bueno, esto es lo que vamos a recorrer, vamos a ver no más de media docena de movimientos, donde justamente los puse un poquito en orden cronológico, pero más que nada hay una jerarquización, porque el estilo internacional es el preponderante, el que ha configurado la ciudad actual. Y después vamos a ver en el mundo socialista también un racionalismo de carácter social, viviendas obreras seriadas, y luego las reacciones antirracionalistas, que son los últimos cuatro movimientos que me gustaría mostrarles. Gracias.